Mi mayor fortaleza es mi perseverancia, la capacidad de trabajo para seguir adelante pese a las dificultades. Me desilusiono de las personas cuando no son honestas. Valoro mucho la honestidad, la honestidad intelectual, la honestidad personal. Y por eso sí, la gente se me cae a pedazos cuando encuentro que hay deshonestidad en la manera o en las cosas como se plantean frente a las cosas. Si tuviera que elegir a alguien que admiro, bueno, admiro mucho a mis padres que fueron un ejemplo para mí de trabajo, de esfuerzo, de honestidad, de sobriedad. Y para ellos, ciertamente, para mí, ellos, ciertamente son un ejemplo. Gracias. 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 Gracias.